Música Estamos cerrando un año cargadísimo de cosas Nosotros estamos con Agustín, la Secretaría de Bienestar, desde agosto trabajando junto a ustedes Y realmente hoy, al 17 de diciembre, se siente una sensación de cansancio Me traigo una felicidad inmensa por todos los resultados que se obtuvieron Y por haber terminado un año de una manera correctísima Muchas gracias a todos por la colaboración y por la paciencia que me han tenido en muchas situaciones En la cual fui aprendiendo sobre la marcha Así que, gracias a todos y gracias por colaborar tanto con la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional del Sur Quiero agradecer a las autoridades presentes que nos están acompañando A Mariano Porra, de la UPSO A la Vice-Rectora, Claudia Y a Claudio Carucci Una de las grandes visiones que tenemos desde la Secretaría Y el gran objetivo, digamos, es que el paso del alumno Por la gran visión, ¿no? El paso del alumno con la universidad no sea traumático o estresante O no tiene por qué serlo, al contrario Están acá porque quieren, porque lo eligen Tienen las facultades cognitivas, gente que no la tiene Y además socioeconómicas como para que puedan estar igual en el que están Entonces, digamos, y de la Secretaría de Bienestar Todas las políticas que planteamos van en ese camino Así que, bueno, y agradecer a toda la gestión Nada de lo que estuvimos haciendo puede haber sido llevado a cabo Si no fuera para el apoyo de la gestión La verdad, estamos extremadamente contentos Con esta gestión que se está llevando adelante En Bienestar y en Deportes Pero no vale que yo enumere ni diga nada Ustedes son los que tienen que sacar las conclusiones De lo que los chicos están haciendo Así que, una vez más, lo único que quiero es felicitarlos a todos A los que están haciendo gestión A la gente que los ayuda desde la parte administrativa Y a los profesores y a todos ustedes Muchísimas gracias Y realmente estamos muy contentos Gracias